Buenos días, un placer estar acá. Gracias por el espacio que nos brindan, para contar que la verdad que estamos con tantas ansias en este evento tan importante que cumplimos 60 años. 60 ya. Y la verdad que nos enorgullece poder sostenerlo gracias al acompañamiento de todos, de familias, de la cooperadora, de los protagonistas de nuestros niños, de este equipo de personal que son muchos detrás de todo este gran esfuerzo, de administrativos, auxiliares, bueno, todos, todos, mucha gente trabajando. Bueno, qué lindo y doy gracias que se siga manteniendo esto que es tan tradicional de la institución y que tanta gente ha pasado a lo largo de la historia de la Escuela de Gobernador Díaz, que ha formado parte de las cooperadoras, que han trabajado en la elaboración de esas empanadas que siguen conservando el mismo sabor a lo largo del tiempo, del locro, de ir a poner los tablones, de incentivar a los más pequeños a seguir cultivando algo tan nuestro y que la familia de la institución se reúna aunque sea una vez al año toda en comunidad es valioso. Y el trabajo que hacen ustedes de los docentes para impulsar al resto de la comunidad también es muy valioso. Así que agradecido de parte de toda la gente de Hernando. Gracias. Sí, en esto participamos todos. Como equipo, como comunidad educativa, bueno, los docentes en este momento están trabajando, estamos practicando también los bailes ya en el evento de la galería, dando ya los últimos detalles, toda la preparación. Y, bueno, el apoyo de la cooperadora escolar es muy importante. Y de las familias también. Porque a medida que van culminando los chicos, el sexto grado, muchas de las familias quedan. Exacto. O sea, ese encuentro, eso de participar, podemos decir que es una familia, una gran familia la de Gobernador Díaz. Exactamente. Así que eso es muy valioso, porque a lo largo de los años siguen participando. Karina, hoy por hoy, ¿cuántas personas integran la cooperadora? Mira, más o menos, ¿cuántos tenemos? Y más o menos, sí, son varios. Son entre 15, 16 personas que son fijas. Fijas. Después se multiplican para educaciones como esta. Exacto. Exacto. Tuvimos la renovación este año. Entonces se incorporó gente nueva. Ah, mira. Y también detrás, esta gente que muchas veces ya estuvo, pero que se la convoca en el evento o te encuentran en la calle, puedo participar, mira, si necesitan ayuda, estoy a disposición esa noche. Entonces, bueno, sí, le decimos, te esperamos. Te esperamos. Y esperamos a todos ustedes que están del otro lado a ser parte de este festejo. Va a ser este sábado 2 de noviembre, allí en las instalaciones de la galería. ¿A qué hora comienza? ¿Costo de entrada? Bien, comienza a las 20 horas. Sí, el costo de entrada es bastante accesible, tuvimos en cuenta por la situación de las familias. Entonces tenemos una entrada de 2.000 pesos. Esa entrada incluye la silla. También tenemos un bufé con precios accesibles para poder acceder a empanadas, como dijiste anteriormente, que son muy ricas. Que también van a estar trabajando un todo de la cooperadora, docentes y todo, para que tengan un hermoso servicio. Y aprovechamos también para contarles que nos ha quedado algunos numeritos de la rifa. Esa rifa que también se hace todos los años en la Fiesta de la Tradición. Acá trajimos para contarles esto que tenemos, este bono, que es el primer premio es de 500.000, segundo premio de 200.000, y tercero, cuarto y quinto premio ya sería de 100.000 pesos. 100.000 pesos, bien. Están a la venta en la escuela y esa misma noche estaremos ofreciéndolos también. ¿Un millón de pesos hay en premio? Sí, 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 sí. Bueno, yo ya tengo mi numérito, el 058 creo que tengo yo, me lo vendió Eleonora. Así que a cruzar los dedos, dice Rigarito. Que sea la suerte, somos Raimo, porque cada uno que colabore le decimos, seguramente va a ser el premio ganado. ¿Cómo se sortea? ¿A través de bolillero o a través del cupón? En realidad sí, tenemos todos los croqueles de los cuponcitos y siempre hacemos que colaboren en esta participación los niños y elegimos a alguien para que pase el escenario y se hace de manera presencial donde todos puedan ver que se hace lo justo, digamos, como corresponde. Transparente. Y el azar, como sucede en este tipo de cosas. Sí, tal cual. Siempre rogando que caiga en manos, sobre todo que hay efectivo en manos que le hagan falta. Seguro. Quedan números disponibles. ¿Cómo podemos adquirir esos números a aquellas personas que todavía no lo han hecho? Acercándose a la escuela, sí, tenemos gente trabajando y esperando durante la mañana y la tarde en el mismo salón, porque como estamos con los ensayos, también tenemos disponibles ahí. Y esa misma noche, seguramente, si quedan numeritos, estaremos también ofreciéndolos. Bien. ¿Con cuánto tiempo de antelación se empieza a armar la producción de este evento? Y tenemos un proyecto institucional, Nuestras Raíces, que está a cargo de los docentes de ramos especiales, también los docentes de aula, de grado, también colaboran. Colaboran. Pero, bueno, la organización, la docente de música, Lucía Urbani, que ya desde fines de agosto, ya empieza como a idear y a plantear todo este trabajo. Siempre una temática nos acompaña. ¿Qué temática es este año? En este momento son los 60 años, el aniversario. Entonces, bueno, nos hemos por ahí retrotraído un poquito a la historia en cuanto a todas las ediciones de la fiesta de la tradición, viendo, por ejemplo, material en lo que tiene que ver con los escenarios que hemos tenido, que siempre son muy bien elaborados, están trabajados por todos. Yo me acuerdo. Exacto. En mi época también teníamos temática y un año hicimos, bueno, yo me disfracé de Aladino. Tengo todavía algunas cosas guardadas. Ah, sí. Y un año hicimos un plato volador que cruzaba todo el club estudiantes con el amigo Alberto Frencia. Alberto Frencia. Fue algo muy lindo. Sí, sí, tal cual. Tengo los mejores recuerdos de la fiesta de la tradición. Bueno, eso es lo lindo. Nosotros siempre decimos que más allá del disfrute del momento y de lo anticipado, o sea, lo que conlleva esta fiesta, decimos que dejamos huellas. Sí. Porque seguramente en estudiantes que hoy por hoy, por eso la apertura también es convocar. Hay una linda sorpresa porque tenemos familias y exalumnos que hacen la apertura. Entonces decimos qué lindo es haber dejado huellas en ellos, en familias, y que hoy se presenten nuevamente. Es realmente un orgullo. Y además eso de las generaciones que van pasando y que siguen eligiendo la institución para que las nuevas generaciones se formen allí, eso me parece que para ustedes como directivos han sido docentes también. Es importante, hablando de la huella, dejar esa huellita con el paso del tiempo que la gente vuelva a tener la confianza en una institución educativa donde se forman los cimientos del crecimiento de todo ser humano, más allá de lo familiar. Me parece que es más que gratificante para el trabajo de las ex-docentes ya jubiladas, gozando, disfrutando desde su tiempo libre, pero me imagino que también pendiente de lo que se sigue generando en el colegio y de las actuales autoridades y docentes en lo que estoy diciendo. Seguro, sí. Es así. Por eso cuando la escuela convoca, hay respuesta. Hay respuesta. Eso es lo importante. Entonces, bueno, esa huella de la que dice Karina se nota en ese momento. Se convoca y, bueno, siempre participan los ex-alumnos, en este caso, las mamás, o sea, los papás también. También. Toda la familia en lo general. Vamos a tener, además de los numeritos artísticos de los niños y las niñas, ¿va a haber música en vivo? Sí, es infaltable. Sí, sí, sí. Ese espacio que, la verdad, ante el disfrute de nuestros protagonistas, pero también trae ese intérvalo, ese nexo, que también ayuda a las familias que necesiten ese espacio también de diversión, de disfrute. Tenemos a una danza juvenil de municipales y también se nos va a presentar este show que es Alma y Vos, que también hemos contado con la presencia el año pasado de ellos y la verdad que fue ese toque que queremos que se vuelva a dar en este año. Hablando de ex-alumnos, ambos fueron ex-alumnos, Leandro y Noelia. Sí, tal cual, tal cual, ambos. Sí, sí, así. Y bueno, lo maravilloso de aquel evento el año pasado y que dijimos, bueno, seguimos apostando a este grupo, es que el grupo de mamás, todos los que estaban en la fiesta, armaban grupos y bailaban. Las chacareras, las ambas, ¿no? Del conjunto. Así que, bueno, eso fue muy convocante y nos gustó muchísimo. Y dijimos, vamos a apostar un año más por este grupo que es de Hernando y, bueno, estuvo muy bien. Exactamente, son muy profesionales también los chicos. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, la invitación está hecha, gente. Hay muchas actividades, 2.000 pesos nada más cuesta la entradita, ¿qué compramos con 2.000 pesos? Ayer compré 1.200 pesos de caramelo, me dieron 10 caramelos nomás, imagínate. Pero vayan, disfruten de esta actividad que es nuestra, más allá que sea organizada por la institución, pero es nuestra porque con el paso del tiempo hablamos que Hernando tiene apenas 112, 112, 13 años y esta celebración tiene la mitad de la edad de nuestra ciudad, por eso está bien afianzada con los valores bien arraigados allí en el interior y que celebramos la tradición, celebramos algo que nos identifica a todos esas tradiciones de nuestros abuelos y bisabuelos llevadas adelante y la expresión artística a través del presente que son los niños en la institución de la Escuela Gobernador Díaz. Repetimos el horario. 20 horas, 20 horas lo estamos esperando y que nos puedan acompañar, como todos los años, que se acerquen aquellos que todavía están con que hacen el sábado, es un gran motivo para elegir. Es un buen plan, como dicen los chicos ahora. Sí, tal, tal. Bueno, ¿cómo se sienten ustedes en esta recta final? Yo recién decía, estamos ingresando al mes de noviembre, prácticamente, ¿qué balas se hacen desde lo institucional en general? A cualquiera de las dos se le pregunto. Bueno, desde lo institucional la verdad que nos sentimos muy conformes, sí, hay mucho trabajo, todavía queda, por más que sea un trayecto corto, mucho trabajo por hacer, siempre apuntando esto del objetivo que son nuestros niños, en aprendizajes, valores. Y agradecemos siempre que tenemos un personal muy dispuesto que trabaja a la par, hay un gran equipo, por eso es que los objetivos que nos proponemos los podemos llegar a lograr. Y, bueno, siempre con esta empatía, el diálogo, nos pasa lo mismo con las familias. Y creo que esa es la gran receta. Un trabajo en equipo, la empatía, el diálogo, las puertas abiertas en la escuela. Y, bueno, con mi colega siempre trabajando a la par. Así que, bueno, desde mi lugar, muy agradecida. Bien, bueno. Sí, la escuela tiene varios proyectos. Este año hemos tenido capacitaciones desde el Ministerio de Educación. Y, bueno, nos hemos puesto en marcha con algunas, agregarle, no modificaciones, sino mejorar lo que ya teníamos, que eso es muy importante. Y, bueno, siempre trabajando de esta manera, ¿no? De manera conjunta y teniendo en cuenta el aporte de todos los docentes. Porque, bueno, ya varios hemos tenido mucha trayectoria en la escuela. Algunos docentes nuevitos que se nos han incorporado este año. Y con una disposición excelente, ¿sí? Entonces, bueno, trayendo también su trayectoria propia a la escuela, que suma siempre, siempre suma. Y, bueno, como institución, siempre dándolo mejor a toda la comunidad educativa. Totalmente. Bueno, y aquí tenemos la presencia de algunos alumnos de qué grado segundo, me dijeron. A ver, le vamos a pedir el nombre, el apellido. Hola, me llamo Virginia Gosa Vega. Muy bien. ¿Segundo grado? Segundo A, grado A. Segundo grado A. ¿Por aquí el jovencito? Lionel Suárez. ¿También del segundo A? Sí. Todo del segundo grado. ¿Y aquí la niña? ¿Cómo te llamas? Lea. Lea. ¿Apellido? Sonfría Cabreras. Bien. ¿Mandarle saludos a alguien que te está viendo en la tele? ¿Te ves ahí en la tele? Sí. Bueno, ¿qué están preparando para el sábado? A ver, contame. Estamos haciendo un acto para la fiesta de la tradición. Bien. ¿Y cómo vienen esos ensayos? ¿Sale el bailecito? Sí. Bueno. Sí. ¿Qué van a bailar el sábado? No sé. A ver, acá. ¿Qué van a bailar? Una chaya. Una chaya. Una chaya. Una chaya. ¿Y nos quieren mostrar un pedacito? ¿Eh? Para que la gente que nos ve, que los ve a ustedes, le dé gana de ir al sábado. Así los aplauden fuerte. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. A ver, nos ubicamos acá. Abrimos la pista de baile para que los niños del segundo grado de la escuela Gobernador José Francisco Javier Díaz nos muestren algo de lo que vamos a ver el próximo sábado allí en las instalaciones de la galería. Música, Leonora, vamos. Las pacotas a caballo recorren por la ciudad entonando vidalitas y complas pa'l carnaval. Por oración en los barrios salen todos a jugar agua falta pa' beberla pero sobra pancha ya. Música, Leonora, vamos. Música, Leonora, vamos. Ahí estamos viviendo lo que se va a palpitar, a sentir el próximo sábado y creo que tiene una sorpresa final las chicas. A ver, subime la música de vuelta, vamos. Vamos. Música, Leonora, vamos. Música, Leonora, vamos. Música, Leonora, vamos. Música, Leonora, vamos. No se cansan estos chicos, no se cansan. Música, Leonora, vamos. Música, Leonora, vamos. Viva la patria. Claro que sí. Tire el papelito, tire, tire. Total lava después. Ahí está, ahí está. Muy bien, el aplauso para ellos. Qué bonito. Ay, se marió, se marió acá el muchacho, se marió el muchacho. ¿Estás cansado? Está cansado. Bueno, el sábado usted no bailan, ya bailaron acá, no bailan, se descansan, no ven. Ah, sí, sí. ¿Quieren bailar? Claro, hay que bailar, hay que bailar. ¿Cómo? Sí. La remera corta. Ah, tuvieron que comprar remera corta. Negro, porque estuvimos, esta ropa ya la usamos, otro acá. Claro, hay que reciclar, ¿eh? Sí. Bueno, pero tuvieron que comprar una remera corta. Una remera corta, porque si no, el calor, ¿eh? Se siente. Bueno, ¿cómo la pasaron? Bien. Bien. ¿Usted, caballero? Bien. Muy bien. Bueno, felicitaciones, nos encantó. Y la gente del otro lado de la tele también ha aplaudido y disfrutado, ha bailado con ustedes. Y el próximo sábado vamos a estar todos allí en la galería a partir de las 20 horas. Si todavía no compraron el cartoncito de la rifa, un premio de 500 mil pesos el primero, el segundo, 200 mil pesos y tres premios de 100 mil pesos cada una. 4 mil pesos es el valor de ese numerito. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Y felicitaciones por todo el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, gracias. Gracias.